Cuando amas de verdad, empiezas a darte cuenta de que no quieres perderlos y quieres asegurarte de que sepan lo importantes que son para ti en tu vida diaria. Cuando amas de verdad, empiezas a pensar en un futuro, en un futuro con ellos. Empiezas a pensar en términos de nosotros y no de yo. Nunca más piensas en cómo ciertas decisiones que tomes los afectarán en la relación. Piensas nosotros y ya no piensas yo. Cuando amas de verdad, aprendes a luchar lado a lado, juntos en lugar de enfrentarse entre sí. Batallas que pensabas que ibas a pelear solo ya no es el caso. Ellos están luchando allí contigo. Cuando amas de verdad, te encuentras dispuesto a renunciar a algo que nunca habías abandonado por nadie más. Cuando amas de verdad, significa confiar en alguien de todo corazón. Eres capaz de confiar en ellos y sabes que no serás juzgado o criticado. Más bien, serás apoyado. Cuando amas de verdad, los escuchas atentamente. Cuando hablan de sus sueños y pasiones porque realmente quieres entenderlos y apoyarlos de cualquier manera que puedas, comenzarás a pensar en maneras en que puedes ayudarlos a ser una realidad, su sueño. Cuando amas de verdad, aprendes a no ser egoísta y ya no piensas en cómo algo te beneficia o no. Estás aprendiendo cómo poner en consideración las necesidades primero del otro y entender de que estás en un equipo juntos y superar obstáculos y desafíos juntos sin importar lo difícil que sea. Cuando amas de verdad, nunca tendrás que renunciar a algo importante para ti porque será importante para ellos. Usted les apoya en lo que hacen y lo que es importante para ellos y viceversa. Cuando amas de verdad, quieres que se sientan amados y apreciados. Quieres que sepan que estarás allí para ellos a través de los altibajos, sin importar cuán grandes o pequeños que sean. En este día, dedícale este mensaje a alguien. Compártanlo, por favor. Y por favor, suscriban en YouTube, Facebook e Instagram bajo Freddy de Anda. Bendiciones. Amigos, Freddy de Anda aquí con ustedes. Primero, les quiero dar las gracias por tomar de su tiempo para mirar este video. También me gustaría animarle a que se suscriba aquí en nuestro canal de Facebook. Usted no más le tiene que dar un me gusta a nuestra página y también oprima ver primero para que le lleguen todos los videos. También les quiero animar a suscribir a la página de YouTube, donde usted va a encontrar videos exclusivos y también todos los videos ahí están más organizados. Si un día ustedes están en la comunidad de Chicago, aquí en Estados Unidos, nos encantaría conocerle en persona. El nombre de nuestra iglesia es Casa de Gracia. Bendiciones a ustedes y su hermosa familia.